Lapsus, sala cultural entre tres teatro a Precus, esta vez trae como invitado a un artista con la técnica de clown y comedia, un espectáculo para todo tipo de público. Sí, para este viernes tenemos una actividad muy especial con un artista que nos va a acompañar en esta noche, especialmente con la técnica de clown, de teatro gestual y algo relacionado con la comedia. Es un espectáculo que se va a presentar para todo tipo de público, es una historia muy divertida de un músico que olvida su instrumento, lo abandona en una maleta y desde ahí empieza toda la historia como a seguir su curso. Es muy importante que la gente entienda que estamos tratando de traer propuestas diferentes, esa propuesta del teatro gestual del clown, pues no es algo nuevo, pero sí es algo que generalmente en los escenarios de Zipaquirá casi no se ve. Bueno, ¿a partir de qué horas estará presentándose este personaje en la sala cultural entre tres teatro y qué aporte tiene para ir a verlo? Sí, el espectáculo vale la pena resaltar, es presentado por un actor que se llama Santiago Parada, acompañado de un músico, la obra se llama Lapsus y vamos a estar comenzando desde las 7, siempre estamos comenzando 7, 7 y cuarto, el aporte para estudiantes 4 mil pesos y para público general 8 mil pesos. Ya la gente sabe de dónde queda nuestra sala, también conoce que ya se ha ido moviendo, ya en Zipaquirá la gente conoce que se ha estado moviendo una programación cultural mes a mes, entonces los esperamos allí en la calle séptima, número 1A61, en las instalaciones de Aprecus y donde está funcionando nuestra sala. Pero contámosle un poco a los televidentes acerca del actor que estará acompañándonos este viernes 13 de marzo, sabemos que es de Bogotá, pero qué más se le puede contar a nuestros televidentes. Sí, Santiago es un actor que primero que todo lleva muchos años en el medio artístico, particularmente en el teatro con una especialización en clown y en teatro gestual, es maestro de varias instituciones y también pues ha tenido la oportunidad de participar en un sinnúmero de festivales en Bogotá, en otros lugares del país, y pues es una persona que conoce muy bien esta técnica, lo que les decía lo más interesante es que de pronto yo sé que aquí en Zipaquirá hay muchos jóvenes que les gusta como el tema del teatro gestual, del clown, especialmente también el tema de los malabares y pues esta va a ser una oportunidad interesante para que vean un buen trabajo profesional acerca de este tipo de arte. ¿Hacia qué público va dirigido a esta actividad cultural y por supuesto resaltarle a todos nuestros televidentes que van a pasar una noche divertida este día? Sí, el espectáculo está dirigido a todo tipo de público, entonces pueden ir niños a partir de los, yo pienso que de los 10 años, jóvenes, adultos, pues gente de la tercera edad, los que los quieran acompañar y pues yo les aseguro, primero les aseguro porque hemos estado trayendo espectáculos y ustedes lo han visto así de muy buena calidad, les aseguro que van a pasar un muy buen rato con su familia y pues en compañía de toda la gente que asista a este espectáculo. Bueno, recordemos a todos nuestros televidentes, hora, lugar y fecha de esta actividad cultural en la sala cultural de Entre Tres Teatros. La obra se realizará el próximo viernes 13 de marzo a las 7 de la noche en nuestra sala cultural de Entre Tres Teatros a Precuso. Y por supuesto recordarle dónde pueden tener más información y en la página que ustedes manejan para todas las actividades culturales del mes. Sí, nuestra información está saliendo en las redes sociales, en la página precisamente de la sala, también en Facebook, en Entre Tres Teatros, y pues tenemos un teléfono o dos teléfonos de contacto que uno es el 301-768-5212 y el otro no lo vas a recordar tú que es el de Aprecuso, que es... El 851-6089, gracias por estar con nosotros en las cámaras de Aprecuso. Bueno, muchas gracias. Gracias.